Vieron por agua, viento, hoy frío Caminaba un anciano, muy triste y hablecido a la gloria A su bendita madre de gloria, gloria recién nacido, gloria Los caminos del cielo, con agua viento y frío Caminaba un anciano, muy triste y hablecido a la gloria A su bendita madre de gloria, gloria recién nacido, gloria Llegaron a un mesón, para pedir su portada Y el mesonero ingrato, iba y se le daba la gloria A su bendita madre de gloria, gloria recién nacido, gloria Es que trae dinero, todas las cartas tuyas Pero si no lo trae, no os hará ninguna la gloria A su bendita madre de gloria, gloria recién nacido, gloria A su bendita madre de gloria, gloria recién nacido, gloria A su bendita madre de gloria, gloria recién nacido, gloria Llegaron a un mesón, para pedir su portada, gloria recién nacido, gloria A su bendita madre de gloria, gloria recién nacido, gloria Llegaron a un mesón, para pedir su portada, gloria recién nacido, gloria A su bendita madre de gloria, gloria recién nacido, gloria A su bendita madre de gloria, gloria recién nacido, gloria A su bendita madre de gloria, gloria recién nacido, gloria A su bendita madre de gloria, gloria recién nacido, gloria A su bendita madre de gloria, gloria recién nacido, gloria A su bendita madre de gloria, gloria A su bendita nacido, gloria A su bendita nacido, gloria A su bendita nacido, gloria